¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo básico del juego para ya después, sí saber cómo sobrevienen las estaciones, que ya hay ciertas variaciones. Por eso prefiero iniciar para los dos desde otoño, en vez de primavera. Aunque lo bueno de iniciar desde primavera es que uno ya se salta el gigante de primavera. Entonces aquí está Maxwell, cuando decíamos, entonces lo primero que hago es alejo la cámara. Igual creo que me la devuelve, ya no me la devolvió. Y lo que hago es comenzar a recolectar recursos. Estos árboles de palitos, las flores no las recolecto, las semillas y la comida las recolecto también. Estos más árboles de palitos. Esta hierba también la recolecto. La madera, cuando tenga pernal también, que se resaca en los árboles con el hacha. Y el hacha ocupa pernal. Las vallas también las voy recolectando. Pernal es muy importante porque de momento es la única forma que tengo para conseguir pernal. Sin pernal no tengo herramientas, sin herramientas no hay pico y sin pico no se puede sacar piedra de las rocas. Así que es la única forma de tener algo de piedras para las herramientas, ahora al inicio. Le voy a sacar bastante de todos estos recursos, sin pasarse del lote. El lote es el espacio alimentario. O sea, esto es un lote. O sea, digamos esto, un cuadrito. Cada cuadrito. Cada cuadrito o lote tiene una capacidad de recursos que puede llevar, depende del recurso. Entonces ahí generalmente los lotes son de 40, para otros recursos es de menos. Entonces la idea es tener solo un recurso por hueco inventario. Que nunca vaya a tener más huecos de inventarios. Uno con Shift y Control puede acá modificar las opciones del clip. Digamos, puede acá mover. Bueno, y apilar. Digamos, podría tener algo así. Y acá es un recurso, que es las ramas o los palitos. Que me está ocupando tres huecos de inventario. Esto es lo que hay que evitar. Entonces a veces están así, porque a veces cuando uno los recolecta uno los está moviendo. Por ejemplo así. Lo tengo acá en el cursor y puse este aquí. Y pues, quedaron dos, se crearon dos lotes o dos huecos con el mismo recurso del inventario. Pero pues solo es cosa de volverlos a unir en el hueco y ya. Si es que el lote no está lleno. Este aquí es un pavo. Cuando sale va a tratar de comerse todas las verduras. Y las vallas. Entonces lo que yo hago es hacer una antorcha. Y cocinarlo, pues, incendiarlo. Nos llevo hasta una esquina. Me quedo cerca de la esquina para que no vaya volando por todo lado. Porque lo lleve. Espera a que se apague el fuego. Y cojo, ya tengo dos carnes. Para comer. Si no lo mato, pues, va a ir a comerse, digamos, los árboles de vallas, etc. Cada vez que uno recolecta, creo, si no estoy mal. Si cada vez que uno recolecta de arbustos de vallas. O vallas, más bien, de los arbustos de vallas. La probabilidad aumenta en diez. La probabilidad de que salga un pavo. De ese arbusto de vallas. Es de ahí donde salen los pavos. Siempre los arbustos de vallas. Las pavos tienen distintas formas. Las semillas. Que ya he cogido unas cuantas. Ya teo cuatro. Se regeneran o se generan. Gracias a que a veces caen pájaros del cielo. Y dejan una semilla. Estos son topos. Esa es la madriguera del topo. Así como este. Y esas semillas atraen a otros pájaros que vienen a comérselas. Así que las semillas que uno encuentra son. De pájaros que han dejado cebillas. Y que todavía. Y que uno alcanzó a recolectarlas lo suficientemente rápido. Como para que no viniera otro pájaro a cogerlas y a comérselas. Ya tengo. Este. Para hacer un hacho. Entonces lo que hago es ir talando los árboles que me queden de camino. No talo todos los árboles porque hay muchísimos árboles. Entonces no hace falta talarlos todos. Y sigo explorando. Lo que he hecho acá. Es explorar toda esta bioma. En busca de. Hierba. Árboles de palitos. Comida. Zanahorias que no se ven en el mapa. Pedernal. Para hacer las herramientas. Que tampoco se ven en el mapa. Este bioma acá que en el mapa se ve amarillo. Drop. Llamo. Bioma y pasto verde claro. Porque así se ve. Fuera del mapa. Y este aquí lo llamo. Pasto verde oscuro. Que así es como se ve la diferencia. Verde oscuro. Verde claro. Mira siempre es ir explorando todo el mapa. Para saber que recursos hay. Así no los vaya a cubrir. Así ya después ya no tengo que gastar tiempo en explorar. Sino que ya explore de una vez. Entonces ahora se va a hacer de noche. Vengo. Aquí. Luego acá en fogata. Y pongo la fogata. Como lo acabo de hacer. Ya tengo algo de comida. Voy a. Cocinar esto. Cuando no cocina es bueno que el personaje esté encima de la fogata. Porque si está bajo. Como el personaje hace. Hace una animación rara. Mientras cocina. Pues a veces se puede terminar cocinando. Comiendo. La comí en vez de cocinarla. Estas. Piñas de aquí. Las que me acabé de comer son. Las semillas de los árboles. De abeudo. Estos árboles de caos y folio. Y estas de aquí. Que estoy plantando. Son las semillas de los árboles de pino. Estos de aquí. Las semillas de los árboles de pino. No se pueden comer. Cocinar. Ni nada. Pero las de abeudo. Si. Eso es como la única. Y una de las pocas diferencias que hay entre. El abeudo. O los árboles de caos y folio. O los árboles de otoño. Son los tres nombres que yo le pongo. Comparado con los pinos. La otra diferencia es el guardián. Que el guardián de. Los árboles de abeudo. Digo de pino. Son tríguas. O guardianes árboles. Que es como un pino. Que se parece a un árbol. Es idéntico a un pino. Uno solo se da cuenta que es un pino. Porque. Que es un. Guardián. Porque pone el cursor encima del árbol. Y le va a salir. Atacar. Pero a veces en el bosque. Donde ahondan los árboles. Pone el cursor encima de cada árbol. Es difícil. Pues no difícil. Pero es. Perder el tiempo. Entonces lo que hace el guardián árbol. Es. Es camuflarse como un pino. Y si uno tala un árbol. Un pino. Cerca de él. Entonces él. Ahí es donde se va a despertar. Y va a comenzar a venir a percibir lo agudo. Camina supremamente lento. Y dependiendo del árbol que yo. Del árbol de donde salió. Depende de que tan. Poderoso sea. Tiene como tres niveles. De fuerza. Por decirlo así. Entonces entre más grande sea el árbol. El pino de donde salió. Más fuerte es. Para calmarnos. Para que lo dejen de percibir a uno. Lo que uno hace es. Sembrar. Las semillas de pinos. Por eso es bueno. Talar árboles. Y al final de talar árboles. Comenzar a sembrar las semillas. Porque que pasa si yo. Tal un árbol y siembro la semilla. Y así tal un árbol. Y siembro una semilla. Pues que si me llega a salir el guardián. No voy a tener suficientes semillas en el inventario. Y me va a tocar ir a. Buscar árboles. A talarlos. A coger las semillas. Y a sembrarlas. Mientras que si las siembro de último. Pues ya voy a tener semillas en el inventario. Varios. Para sembrar. Y calmarlo más rápido. Así no pierdo tanto tiempo. A pesar de eso. Las semillas yo nunca me las quedo en el inventario. Siempre las trato de sembrar. Si no las siembro. A veces las siembro digamos en la noche. Porque en la noche no hay mucho que se pueda hacer. Pero siempre las siembro. Si no las siembro instantáneamente. La sembrar en la noche. El guardián de los árboles de abedulo. De los árboles de otoño. Se llama virno venenoso. Que es. A medida que uno. Tala árboles. De otoño. La probabilidad de que salga. Aumenta. Dependiendo de la estación. En invierno es 0%. En verano 0.66. Primavera 1.66. Otoño 3%. Y nunca se han aparecido. O sea esto comienza a contar. A partir del día 3 de juego. El virno venenoso es un árbol morado. O sea cuando sale el guardián. Se ve como un árbol morado. Que es sin mod. Y que tiene unos tentáculos alrededor. Que le pegan a uno. Además de eso va a comenzar a invocar como. Unos bichos raros chiquitos. Que pegan poco pero. Comienza a invocar y invocar. Y pueden llegar a invocar 20, 30. Y ahí se comienza a complicar. Entonces lo que uno tiene que hacer es. Para deshacerse rápido. El es. Con la antorcha. Y ir a acercarse al virno. Venenoso. Incendiarlo. Y ya. El se quema solo. Con incendiarlo una vez. Ya es suficiente. ¿Qué pasa si no me deshago de él? Pues que va a estar allí. Creando más bichos de esos. Hasta quien sabe. Cuántos vaya a crear. Y después cuando pase por ahí. Pues me van a perseguir todos otra vez. Entonces por eso es importante hacerse de él de una vez. Antes de que invoque más. Mientras el triguar. Pues si no pasa nada. El triguar solo es sembrar las semillas. Se calma. Se vuelve a convertir en un pino. Y ya si quiere puede marcarlo con una trampa. Para hacer que ese es un triguar. Pero no es necesario matarlo. Además es lento. Entonces es peligroso. Y antes puede ser un aliado. Muy valioso. Otra cosa que hago en la noche. Porque no hay mucho que hacer. Es organizar el inventario. Yo no tengo una forma de organizar. Que es poner. Aquí va el oro. Aquí va la piedra. El pernal. Luego va. La madera. Los palitos. Y la hierba. Luego va a este lado. Lo que es equipable. Y ya como se hizo hoy día. Pues debo de organizar. Y sigo organizando después. Para no desperdiciar el día. Que es el momento. En el momento donde ya se puede hacer algo. No. 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 Gracias por ver el video.